La golondrina escondida Que en mi juventud dejaron Aroma de siempre viva Como no he de adorar A esta tierra de placer Que en mi vida siempre fue Lo que nunca he de olvidar Amigas, amigos Con estos versitos por ahí De la canción de Don Joaquín Pardavé Pues enfoco lo que es La cañada de la presa La golondrina Aquí en la ciudad de Péjamo Y pues chequenlo, veanlo ustedes Ahí está en todo su esplendor La cañada de la presa La golondrina Y pues déjenme contarles Atendiendo a las múltiples peticiones A las múltiples solicitudes Que ustedes, amable auditorio Nos han hecho llegar Pues a través A través de Pues los diferentes medios De comunicación digital Preguntándonos Que en qué condiciones está En estos momentos La presa de la golondrina Pues aquí está Les ofrezco Les ofrezco La panorámica La compuerta Todavía No está A su máxima Capacidad A su nivel Pues hombre Y eso que ustedes Lo han podido apreciar Las lluvias Las lluvias Han estado Pues En puertecillas El otro día Platicándolo por ahí Con un experto Decía que una lluvia De las que están cayendo En estos días Equivale Por lo menos A tres lluvias De otras temporadas Una por tres Caramba Hombre Y pues En foco En foco Ustedes lo ven Allá al fondo El cerro De los alferes Allá donde En semana santa Se hacen Pues Las tres caídas Y allá al fondo Miren Qué bonito Se ve Mi penjamo Hombre Por allá Se alcanza a ver Pues lo que es Perdón Que vengas a Magallanes Que hay muertos Hay carambas Sí Este Qué lamentable Vamos para allá Nada más Terminamos De ofrecer Estas imágenes Miren Aquí está Todavía Todavía le falta A nivel A la presa La golondrina Pues A ojo De buen Cubero Yo creo que Todavía Unos dos metros Unos dos metros Para que empiece Ya A derramar La compuerta Pero lo que me llama La atención Chingada Madre Hombre Hasta Me hacen Que hable Grocerías Vean Nada más Qué porquería Qué porquería Estoy Captando En estos momentos Aquí a un lado De la cortina De la presa La golondrina Híjole A ver La voy a enfocar De acá Para que no Me dé A contraluz Miren Ahí está Híjole Qué feo Y Ay 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 Y son Puros Desechos Plásticos En su mayoría Me llama La atención Que inclusive Los troncos Esos troncos Que están ahí Pues flotando Flotando En En el agua De la presa La golondrina Ahí están Los niveles Miren Son los Tubos de plástico Perdón De fierro De aluminio O lámina No sé Que se pueden apreciar Ahí Deben de ser De acero Para que no se oxiden Son los que nos Marcan el nivel El nivel De Pues la altura Que lleva el agua En su momento Aquí en la presa La golondrina Allí a contraluz Aunque sea Amigas Amigos Pues una panorámica Y observo Allá en la cola De la presa Pues se observan Bastantes Bastantes Vehículos Aquí en lo que es La cortina Pues escasas Dos o tres Familias Que pues vienen Vienen a pasar Un rato Agadrable Y pues aquí Al ingresar A lo que es Esta parte De la cortina Pues fellito Eh Fellito Todo lodoso Miren Chéquenle Ahí están las huellas Híjole Bueno Aquí con cuidado Para no dar El changazo Caray Caray Un brinquito Ahí está el brinquito Pues así las cosas Amigas Amigos Aquí en la presa La golondrina Y pues atendiendo El reporte Que ustedes Amigas Amigos Nos están haciendo Vamos para Magallanes Para ver Qué es lo que está Aconteciendo Quiera Dios Que no sea Una cosa grave Eh Me dicen Que hay muertos Pues Lamentable Muy lamentable Si esto es realidad Vamos para allá Vamos a ver Gracias.